Ante la situación presentada en la que fueron supuestamente envenenados los caninos del señor Álvaro Erazo, se presentó una solución temporal a la ubicación de los perros. Sin embargo, esta solución trajo consigo otra problemática más delicada. Álvaro Erazo Ipiales, director de la Asociación Defensora de Animales de Pasto, dio a conocer la situación presentada en el sector de Jamondino, lugar donde él habitaba con sus caninos, los cuales fueron envenenados. Fue la reunión, para definir todo esto con los animalitos, resulta que mientras estábamos en la reunión, allá habían habido personas envenenando nuestros perros. Es así que se mueren por esa causa cuatro perros, alrededor de doce perros más tenían síntomas, de los cuales seis estaban bien graves, se salvaron, dos quedaron con parálisis y el resto afortunadamente se pudo salvar. Se los atendió ahí todo y ustedes se imaginan el espectáculo como ser propietario, como amar a esos perros que yo tengo a mi cargo, que los he sacado de unas situaciones difíciles y verlos así, agonizando por un lado, otros muertos, había una perrita churrosita de fresh puder, una herida como de 10 centímetros, como si le hubieran pegado un machetazo. Después de la pronta solución recibida por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, se presentaron nuevas complicaciones en cuanto al lugar donde actualmente se encuentran los animales. Saber en qué dificultades yo iba a encontrar ese sitio, como que allá no hay agua, que toca para la misma comunidad de allá, para todas sus necesidades tienen que coger agua lluvia. Y imagínense yo, con 50 perros, hacer el aseo de todo un día, de sus necesidades, de todo, y con la escasez de agua, cómo se me dificultó a mí las cosas. Tenía que transportar el agua de pasto hasta ese sitio, que a propósito es muy alejado. Conseguir un transporte para allá es tan difícil, me sale muy costoso, una oída solamente allá, me cuesta entre 100 y 150 mil pesos. Ante esto, se está aprovechando que en el antiguo, donde teníamos los perros nosotros, en Jamondino, se está vendiendo una chatarra que yo tenía por allá, y con eso estoy solventando los gastos para irme hasta allá. Álvaro Erazo dio a conocer la situación actual en la cual se encuentran los caninos y dio a conocer la solicitud que él hace a la Secretaría de Ambiente. Entonces, yo lo que pido es que me dejen seguir en la obra. Listo. Que ahora dice que la alcaldía se va a apoderar de mis perros para que los tengan en un mejor sitio, en el nuevo Centro de Bienestar Animal, que se está adecuando un espacio, de los cuales van a ser esterilizados, van a entrar en adopción, que yo puedo ir a visitarlos de 9 a 3 de la tarde, si yo lo quiero. Yo me pregunto, ¿no dicen que ahora los seres son sintientes, que son parte de la familia? Ellos son mi familia, me están arrebatando mi familia. Está bien. Más o menos, de esos perritos, 20 son los míos, los que yo quiero muy especialmente, a los que yo amo. Hay otros que no son tanto. Yo les pido que me dejen 20 perros de los 50 que se tiene aproximadamente, para yo seguir con mi obra, que son los que más apegados están conmigo. El resto dispongan, délos en adopción, den esterilizaciones, pero no me quiten a mi familia. Finalmente, se dio a conocer que aquellas personas que deseen contribuir con alimento o de manera económica, pueden hacerlo a través de Neki con el número 315-514-4679, o pueden comunicarse a este contacto con Álvaro Erazo.